¡Hola chicos! Estamos preparando, sí, sí, estamos en semana de ultimar cosas, digamos, de terminar con, bueno, lo que es la producción de la fecha del sábado, que hacemos un reventón cumbiero, reventón amiguero, se llama esta vez, por el pasado Día del Amigo, y bueno, con muchas expectativas, esperando ahí que se llene Central Córdoba, que es donde lo vamos a estar haciendo esta vez. Bien, y cuéntame, ¿de dónde surgió el nombre Los Peñalosa? Los Peñalosa viene en realidad porque los chicos que iniciaron la banda se juntaban los viernes a modo de peña, ¿cómo hacen los jovencitos la previa? Bueno, una cosa así, pero con peña, comida y para tocar, digamos, cada uno llevaba su instrumento para pasar la noche ahí. La idea siempre fue tocar cumbia y de ahí surgió que cuando estaban buscando el nombre, uno de los chicos dijo, bueno, vamos a ponerle, ya que somos la peña de los viernes, los Peñalosa. Bien, ¿y cuándo empezaron a tocar así, ya empezar a salir por los clubes o por los boliches? ¿Cuándo fue la primera? Fue bastante rápido. Una vez que ya estaba, digamos, la formación que está ahora de la banda, a los meses empezamos a tocar, tuvimos nuestra primer, digamos, presentación, fue con Chico Trujillo, que es una banda de Chile, que también hace como algo de cumbia, un poco más fusionada, y que fue en Publiese, y a partir de ahí nos empezaron a llamar de varios lugares y, bueno, arrancamos y hace más o menos dos años y medio, casi tres, que estábamos trabajando. Roberto, ¿cómo te nació a vos empezar a tocar cumbia? No, también, yo siempre toqué en diferentes bandas, pero comenzó, cabe destacar también que se empezó a dar como un auge en la música latinoamericana en estos últimos tiempos, entonces, por ahí, introducirse en todo el folclore latinoamericano también hace hacer que a uno lo lleve a esos estilos, pero siempre escuché, digamos, yo vengo de una familia que son chilenos también, los cuales ellos siempre han tenido el folclore latinoamericano muy a flor de piel, y, de hecho, mis padres músicos y siempre hemos tocado, digamos. ¿Tuviste alguna referencia o tuviste, adquiriste algo de esos conocimientos de tu viejo? Sí, Quilapayún, Nojaiba, Víctor Jara, Violeta Parra, entre otros que también hacen un poco de, si bien se puede fusionar hoy por hoy, la cumbia en sí colombiana tiene mucho origen, digamos, folclórico, andino incluso, por ahí alguno. Y hablando de fusión y demás estilos, la banda es una fusión, ¿no? Sí, nosotros le llamamos Santa Colombiano, es algo así como una mezcla de cumbia santafesina con cumbia colombiana. Por cuestiones, digamos, un poco de las raíces, que todos somos rosarinos y estamos acostumbrados a escuchar cumbia santafesina también, al momento de decidir hacer cumbia colombiana nos dimos cuenta que teníamos mucha influencia de la santafesina y no la podíamos dejar de lado porque necesitábamos más fuerza, porque necesitábamos más velocidad para algunas cosas. Entonces nos dimos cuenta que era un poco eso santafesino que nos estaba tirando y más o menos cuando armamos una, ya sea una reversión o estamos haciendo un tema propio, lo planteamos un poco ahí, que tenga esa dinámica, que sea de cumbia colombiana, pero que se sienta lo santafesino también y que ante todo la gente el tema lo baile, digamos. ¿Y qué se siente formar parte de un grupo tan selecto como ser la cumbia santafesina? Porque tenés grandes referentes y ustedes ingresar en ese lugar, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo se sienten? Yo creo que de alguna manera los referentes de la cumbia santafesina son importantes desde el lugar de que hay mucho que aprender de eso. La cumbia en Argentina es un estilo que tiene una particularidad distinto a los otros espectáculos, distinto al ritmo, digamos, de toque que tienen las bandas. O sea, las bandas de cumbia, lo cierto es que capaz que en una noche tienen tres, cuatro shows y vos ves que llegan y arman todo y es todo veloz y el show sale impecable, digamos. Desde ahí que todas esas cosas uno las puede ir observando y las puede ir tomando. ¿Les pasó algo así de tener que ir dos, tres? De tener que ir, sí, dos veces en una noche sí, a veces se da, sí. Por lo general más de dos veces, no por cansancio de nosotros, tratamos de tener cuidado también con algunas cosas, ¿viste? Sí, seguridad más que nada. Claro, para que la calidad del show sea lo mismo en todos lados. Capaz que al tercero ya llegás un poco más cansado y ni hablar si tenés un cuarto. Pero bueno, o sea, si se da y está la energía, se hace también. Y hablando de energía y demás cosas, ¿están preparando discos? ¿Tienen ganas de hacer más cosas? Sí. Estamos grabando un disco ahora que son algunos temas de otros intérpretes y estamos también trabajando temas propios ahora que lo estamos haciendo y buscando también nuestros sonidos. Si bien la pregunta anterior dijiste cómo nosotros nos sentimos en el estilo santafesino es muy particular. Nosotros venimos todos de diferentes palos, digamos, diferentes estilos. O sea, ninguno fue cumbiero así desde su comienzo. Yo vengo de tocar tango, jazz, no sé, otro, un estilo más rockero, otro reggae. Entonces, la particularidad creo que de la banda de los Peñalosa es que nosotros por ahí le damos como algún tinte diferente por no estar tocando, quizás, no lo estamos tocando correctamente. Y por eso también en ese sentido estamos buscando nuestro propio estilo y sonido. O sea, es como decir, bueno, buscamos nuestra sólida referencia propia. ¿Y no creen que esa mixtura que tienen tanto que vienen del género, vos decís, del tango, ella del jazz o otros del rock, no los hace tener ustedes un sello propio? Sí, eso es lo que estamos quizás tratando de buscar. Y no, quizás, si bien el estilo santefesino lo respetamos y lo escuchamos, quizás no somos parte de eso, sino más bien de algo más propio que van saliendo. Y nos damos cuenta de eso cuando realizamos nuestros propios temas y no seguimos la línea de eso, de lo que nos sucede. Sí, también está, a ver, eso me parece más rico el espectáculo, no sé, a veces hay cumbia villera en el medio de todo eso, a veces la guitarra suena más yacera, y toda esa variedad hace que se genere una sorpresa en la gente que lo está escuchando. Y más que nada, yo prefiero ahora sí cerrar la nota y escucharlos a ellos porque realmente está bueno conocerlos, y obviamente para toda la gente que vaya el próximo sábado a las 21.30 en el... Central Córdoba, ahí San Martín al 3000. A partir de las 21.30 hay buffet para comer, y después, bueno, noche vienen los chicos de Mochilas, que es una banda de cumbia colombiana de La Plata, que también van a estar tocando antes de los Peñalosa. Buenísimo, entonces ya está la invitación hecha, yo les agradezco de que vean esta entrevista y sigan todo el contenido en www.conclusión.com.ar y los dejamos con los Peñalosa. Chau. La luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida un motor y motivo Ayer tan lejano, hoy tan dentro mío O solo mirarte me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90% Tu nombre pronunció, muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Algo me has hecho para que te quiera Depende de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mi sueño y todo lo que quiero Y no me cansa decir que te amo Le grito al mundo, te amo, te amo La luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida un motor y motivo Ayer tan lejano, hoy tan dentro mío Con solo mirarte me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90% Tu nombre pronunció, muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Algo me has hecho para que te quiera Depende de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mi sueño y todo lo que quiero Y no me cansa decir que te amo Le grito al mundo, te amo, te amo Y no me cansa decir que te amo Y no me cansa decir que te amo Y no me cansa decir que te amo Ocupado No me cansa decir que te amo Y no me cansa decir que te amo Le grito al mundo, te amo